Hoy en TV Notas TV Fernando Reina le debe a su esposa Galilea Montijo 3.400.000 pesos que le prestó para su campaña y ahora aprovecha cualquier oportunidad para cobrarle Fernando ya le pidió que no haga eso, sobre todo enfrente de sus amistades y le prometió que pronto le pagará pues ya tiene seguro un puesto en la profeta Jenny Rivera dejó todo en orden para que sus hijos pudieran disfrutar de su fortuna que asciende a 350 millones de pesos el analista financiero Luis Barajas encargado de poner en orden las cosas de la diva de la banda nos contó que Jenny dejó todo dispuesto para que no les falte nada a sus hijos incluso la chiquis nos enteramos que la mamá de Roxana Castellanos, doña Carmina Gómez, tiene cáncer de seno que ya se le extendió a otras partes del cuerpo una fuente allegada a su familia nos contó que la actriz trabaja mucho para pagar el costoso tratamiento por lo que ha sufrido un gran desgaste físico y emocional aunque Ana Serradilla comentó que se casaría en el 2013 con Héctor Sanferio sorpresivamente se adelantó y el 12 del 12 del 2012 lo hizo en Playa del Carmen con una ceremonia chamánica duró una hora y tuvieron cuatro padrinos de agua, tierra, aire y fuego los cuales fueron ofrecidos a los novios como símbolo de que su matrimonio esté consagrado por la naturaleza y lleno de amor y prosperidad el pasado fin de semana la ganadora de la primera temporada de American Idol, Kelly Carson no pudo aguantar la emoción e hizo público su sentir estoy comprometida escribió Kelly en su cuenta de Twitter hasta el momento se sabe que la boda podría realizarse a mediados del próximo 2013 en Nashville, Tennessee recuerda seguir en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter arroba TV Notas MX y te recuerdo que te puedes suscribir también a nuestro canal de YouTube diagonal revista TV Notas esto es TV Notas TV